Es sabido que a menos que haya manera de presionar a China efectivamente, los acuerdos que firma China con los países no valen el papel en el que son firmados. Pero al menos en el papel dicen ciertas cosas. En este caso, en la normativa publicada no hay mención alguna del Vaticano, que es la razón por la cual la Santa Sede ha justificado este acuerdo secreto que ha llevado lamentablemente a exponer a la Iglesia clandestina a mayor persecución. Es hora de recapacitar sobre esta tomada de pelo internacional que deja a la Santa Sede en una posición tan comprometida y debilitada moralmente en su liderazgo en China y en el mundo. Ahora nos vamos hasta Ecuador para conectarnos con Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien nos comentará cuál ha sido el pronunciamiento de los obispos tras el proceso electoral realizado el pasado 7 de febrero y que tendrá una segunda vuelta el próximo 11 de abril. Monseñor Cabrera, bienvenido a EWTN Noticias. Muchísimas gracias por este espacio tan privilegiado que me ofrecen. Para conversar sobre ese tema de trascendental importancia para nuestro país. Monseñor, ¿nos podría comentar en principio cuál es el panorama actual en el país tras las elecciones generales que se están desarrollando? Bueno, una vez que se han realizado las elecciones del 7 de febrero, el ambiente que se vive, yo digo, de espera, hasta que el Consejo Nacional Electoral, pues, de una manera oficial ve a conocer los resultados, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, se inicia todo un proceso que llamamos de impugnación, donde los movimientos, partidos, pueden presentar sus objeciones para que sean respondidas y llegar a calificar realmente cuáles han sido los resultados. Y luego, pues, yo creo que a partir de ahí, lógicamente ya nos prepararemos para la segunda vuelta que llamamos, que se realizará justamente el 11 de abril. En este sentido, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de los obispos tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones? Bueno, nuestra oposición siempre es de respeto profundo al proceso que habitualmente se sigue. Lógicamente, hay un momento de la elección, el conteo de votos. Una vez que oficialmente se da a conocer, entonces viene lo que llamamos las impugnaciones. Si alguna persona tiene alguna duda sobre determinadas actas, puede presentar todas sus objeciones. Nosotros, pues, respetamos profundamente los procesos. Creemos profundamente que el sistema democrático es uno de los mejores que tenemos porque favorece la participación de nuestro pueblo, de nuestra gente, de los diferentes actores sociales, políticos. Y podemos llegar, pues, a soluciones que respondan a los grandes problemas de todas las personas. Entonces, nuestra oposición como conferencia, como digo, respetar los procesos e invitar a las personas y movimientos a que lo asuman con responsabilidad, sean cuáles fueron los resultados que el Consejo Nacional Electoral nos presente. Finalmente, Monseñor, en este inicio de cuaresma, ¿qué mensaje podría darle a los ecuatorianos que están viviendo este tiempo de espera por las elecciones? Bueno, aquí me remitiría a esa carta preciosa que el Papa Francisco nos ha enviado por la Cuarema del 2021, donde justamente se nos invita a reforzar la fe, la esperanza y la caridad. Volver a confiar en el Señor con mayor fuerza, con mayor intensidad. A ser hombres y mujeres de esperanza, que piensan que siempre hay una salida, hay una solución a los grandes problemas. Y también hombres y mujeres capaces de compartir a partir de la caridad, del amor, aquello que tenemos. La solidaridad que nosotros hablamos en este tiempo, yo creo que es una palabra maravillosa para decir que la caridad se vuelve solidaridad. Entonces, ponernos en este camino que el Papa nos ha recordado y que estas grandes expresiones de la oración, del ayuno y la limosna, pues sigan siendo las formas muy concretas de vivir plenamente este tiempo de cuaresma, de tal forma que podamos celebrar con gozo la Pascua de la Resurrección. Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes, que Dios les bendiga siempre.